¿Qué tiene que ver McDonald's con E.T., el extraterrestre? No, no son cajitas felices con juguetes de E.T., sino que a McDonald's en los años 80 se le ocurrió la gran idea de financiar una película que copiaba casi por completo la historia de E.T. Y así nació el día que McDonald's plagió a E.T., o como a ellos les gusta llamarlo, la película Mi Amigo Mac. Por allá de los años 80, la empresa Orion Pictures venía en declive después de que sus películas como Código de Silencio o Johnny Superstar fueran muy poco aceptadas por el público. Como única salvación, se les ocurrió la gran idea de crear una película para la chaviza, la cual se pareciera un poquito a E.T., porque ya saben, los extraterrestres venden. Por otro lado, un joven R.J. Lois, el cual había trabajado para McDonald's en sus inicios, decía que era hora de que las nuevas generaciones tuvieran su propio E.T., y así se le ocurrió la idea del personaje Mac y su historia, la cual tenía que tener las cosas que le gustaban a los niños en ese momento, comida chatarra y extraterrestres. McDonald's aceptó poner dinero en esta película. Una de sus condiciones era que apareciera la comida y la marca, pero, y dije pero, que no apareciera el payaso Ronald McDonald, a lo cual los directores no le hicieron caso y pagaron las consecuencias. Pero hablaremos de eso más adelante. En la película también aparecían otras marcas, y esto no terminó en nada bueno. La película llegó a los cines en 1988. Mi amigo Mac vio la luz, pero fue un desastre. Mac y su familia, los cuales se parecen más a la versión no por E.T., vivían en otro planeta, donde succionaban algo del suelo, pero llegan a la Tierra después de que accidentalmente son atrapados por una nave humana. Nos queda claro que premio a mejores efectos especiales, esta película no iba a tener, ¿verdad? Al llegar a la Tierra, cuando la nave está siendo abierta por humanos, todo comienza a explotar y la familia de Mac logra escapar del laboratorio. Los efectos especiales de esta película eran muy malos, y no me explico por qué si la película tuvo un presupuesto de 13 millones de dólares, casi 3 millones más que E.T. Después de que Mac escapa, genera varios choques automovilísticos, hasta que logra ocultarse en el auto de la familia de Eric. ¿Ya notaste que este niño está bebiendo Coca-Cola? Incluso mencionan el nombre de la marca, y Mac decide beber también Coca-Cola, esto porque esta empresa también financió la película. Vemos que la familia se ha mudado a una nueva casa, la cual la mamá menciona que fue adaptada para Eric, ya que por si no te habías dado cuenta, Eric está en silla de ruedas. Esta idea se le ocurrió a E.J. Lois, el cual quería que personajes discapacitados tuvieran más relevancia en el cine. Pero la idea de Lois se llevó más allá, ya que para interpretar a Eric se eligió al actor Jade Caligari, el cual realmente estaba discapacitado. Esto sí que era inclusión en el cine. Después de que la familia llega a esta nueva casa, vemos que el extraterrestre Mac que los ha seguido comienza a hacer de las suyas, ya que con sus poderes telepáticos hace que un auto se mueva solo, prende la TV sin estar conectada. Y por si te habías preguntado por qué a este extraterrestre le pusieron el nombre de Mac, su nombre es la unión de las siglas Mysterious Alien Creature, muy distinto a E.T., que solo era extraterrestre. Aunque todos sabemos que Mac se llama así por mi amigo Mac Donalds. Después Mac vuelve a la casa, y después de ver una tierna escena entre Eric y su mamá, decide llamar a su familia, ya que se comunica con ellos por silbidos. Pues aquí hay otro dato curioso, ya que al escribir el guión R.J. Lois pensó en cómo podría hacer que Mac se diferenciara de E.T., después de analizar varias ideas como contar una historia diferente. Quizá que Mac no fuera escondido por otros niños, decidió que Mac pudiera hacer todo lo que E.T. no podía, como que sí apareciera la familia de Mac en la película, que Mac sí pudiera andar en bicicleta, y también que pudiera estirarse en los parabrisas. ¡Gran idea! A la mañana siguiente, Mac decide destruir toda la casa de Eric para que se parezca a su hogar. La mamá de Eric se enfada terriblemente, por lo que Eric decide ir a dar una vuelta atrás de su casa, y al escuchar un extraño silbido, avanza en su silla de ruedas, donde accidentalmente pierde el control, hasta caer por un acantilado a un lago, donde comienza a ahogarse. Para esta escena, los directores sí decidieron que el actor Jake Caligari realmente hiciera su escena de riesgo, así que lo hicieron bajar rápidamente por una pendiente en su silla de ruedas. Después de que esto saliera a la luz, fueron fuertemente criticados, pero dijeron que era necesario hacerlo para darle realismo a la escena. ¿Tú qué opinas? Cuando Eric cayó por el acantilado, comenzó a ahogarse, pero por suerte Mac estaba cerca, y lo salva. Cuando logran regresar a Eric a su casa, después llega su hermana, la cual trabaja en un McDonald's, y le dice que lo invite a la fiesta. ¿Adivinen en dónde? En McDonald's. Y a su hermano le invita una Big Mac. ¿Por qué no pasas por una gran hamburguesa? McDonald's ya te estás pasando. Después vemos a Mac meditando en la carretera, algo casual, y regresamos a la casa de Eric, donde Eric pasea por la casa, dándole refresco a sus juguetes. De esto es de lo que les estaba hablando. La película contenía tanta publicidad, que fue considerada Product Placement en cine, ya que esta película abusó de mostrar publicidad en su trama, y esto no le gustó para nada a la audiencia. Ya vimos a Coca-Cola, ya que la película explica que este refresco se parece a lo que bebe Mac, y su familia en su planeta. También ya apareció McDonald's. Más adelante veremos a Skittles y Sears, pero ya no te lo spoileo más. Continuemos. Esta niña ahora se escapa de su casa para ir con Eric, y juntos logran ver a Mac tomando más Coca-Cola. Ambos deciden atrapar al fantasma Mac con una aspiradora, y cómicamente lo logran, pero de nuevo los efectos especiales hacen presencia, con momentos como este. ¿De verdad esto costó 13 millones de dólares? No lo puedo creer. Cuando por fin lo atrapan, lo primero que se les ocurre es darle de beber Coca-Cola. Que alguien llame a Greenpeace, por favor. Y la explosión de la aspiradora ha hecho que se fuera la luz en toda la calle. Al día siguiente, Mac ha reparado toda la casa, y vuelve a aparecer más Coca-Cola. Después nos revelan que la familia de Mac había escapado al desierto. Están débiles. Eric y su mamá han decidido salir a correr. No me pregunten por qué. Y Mac decide tomar el auto del niño para salir en busca de su familia, pero termina en un aparatoso accidente. Pero tranquilos, está bien. Eric y su mamá han regresado a casa, y agentes del gobierno han llegado a investigar el apagón de anoche. Los niños están asustados porque alguien está investigando, y cuando dan vuelta, Mac está en el sillón. Está tan triste que ni siquiera le apetece probar la Coca-Cola. Eric le dice a Mac que su casa no es segura, y decide meterlo en un disfraz de oso, y se va mientras los agentes del gobierno lo siguen. La mamá los lleva a la fiesta en McDonald's, donde al parecer en los años 80 los adolescentes se divertían bailando afuera de estos restaurantes. Por cierto, esta niña de aquí, toda pixeleada, es ni más ni menos que Jennifer Aniston. Esta fue la primer película en la que participó, pero es un dato irrelevante. Eric, Mac y la niña entran a McDonald's, donde Mac saca sus pasos prohibidos, y vemos a Ronald McDonald. Por si no lo sabías, este payaso no era cualquier payaso. Para su papel llamaron a Squire Friedle, quien era la persona que le daba vida a Ronald McDonald en todos los comerciales. Era el original. Aparecer en esta película hizo que Ronald McDonald obtuviera un premio Razzi. Estos premios reconocen lo peor del cine, y Ronald lo ganó como peor actor de revelación. Pero continuemos. Extrañamente, aquí sin ninguna razón aparente, se desarrolla una escena de baile dentro de McDonald's, y después todos salen corriendo. Pero lo curioso de esta escena es que no fue grabada en un McDonald's real. Este lugar era una bodega que tenía en su interior una réplica exacta de McDonald's. Este lugar se usaba para entrenar a los payasos Ronald McDonald. Cuando terminaban su entrenamiento aquí, eran mandados a diferentes McDonald's a trabajar. Después de este baile, los agentes descubren que Mac está dentro del oso de peluche, y deciden capturarlo. Se desarrolla una persecución policiaca, donde Eric vuelve a demostrar conductas suicidas, aventándose otra vez por una pendiente, y esquivando varios autos en movimiento. Pero gracias a todo esto, logran escapar cuando Mac casi incendia todo un centro comercial. Y después son rescatados por la chica que trabajaba en McDonald's, y el hermano de Eric, donde se embarcan en un viaje por el desierto, para reunir a Mac con su familia. Durante el viaje, los chicos deciden darle cualquier comida chatarra que se encuentren. Sí, más comerciales, pero por fin Mac con sus poderes telepáticos se reúne con su familia, los cuales están en un estado pésimo de salud. Así que los chicos deciden darles más Coca-Cola. Con la familia reunida, los chicos deciden huir con la familia de Mac, hasta que paran en una gasolinera, y Mac y su familia deciden bajarse, y entrar a un supermercado. Todos ahí se asustan, y llaman a la policía. Cuando el papá de Mac desarma a una persona, intentan huir, pero llegan más policías, y el padre de Mac decide iniciar el combate, hasta que explota toda la tienda. Y Eric queda atrapado entre el fuego cruzado. Al parecer, Eric ha fallecido, pero también se acerca a la familia de Mac, los cuales revelan que también pueden revivir personas, y le salvan la vida a Eric. Para este final se hicieron dos versiones, una donde Eric era alcanzado por los disparos, y de esa manera falleció, pero los productores creyeron que era demasiado fuerte para la audiencia infantil, y otra donde era alcanzado por la explosión, y de esta manera fallece. La versión de los disparos solo se pudo ver en países como China. Pero sigamos, después de que Eric revive gracias a la familia de Mac, el gobierno se da cuenta que no son tan malos, y deciden volver los ciudadanos de Estados Unidos. Incluso le dicen a Mac que tiene que hacer su servicio militar cuando crezca. Todos se alegran por su familia, y la película termina con Mac, su familia, y Eric viajando en un auto rosa, con un mensaje de volveremos pronto. Ya que Orion Studios, el director, y McDonald's, pensaron que esta película sería un éxito, tanto que ya tenían la idea para una segunda entrega. La pero la película, mi amigo Mac, que costó 13 millones de dólares, solo logró recaudar 6 millones, y después de dos semanas en el cine, fue retirada de las pantallas grandes, siendo un completo fracaso. Pero con los años ganó popularidad, y con los VHS y DVDs vendidos, terminó siendo rentable, por lo menos para el estudio. Pero fue una película tan mala, que terminó siendo nominada a cuatro premios Razzi, el que ganó Ronald McDonald como peor actor revelación, y el segundo como peor director, pero considerada como una película de culto. ¿Por quién? Los amantes de Coca-Cola y la comida rápida quizá, no lo sabremos. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Yo soy Santiago, y nos oímos en el próximo video.